¿Por qué el Decide Residency en Cancún y por qué el Residency en Español? Nosotros decidimos enfrentarnos a este desafío porque el Decide es un concepto nacido y creado por latinos y por eso es un placer y honor para mí poder intentar expresar este concepto en Español. Sin duda hay un mercado latino que tiene una gran demanda estética con mucha calidad, con mucho conocimiento que nos estaba pidiendo, estaba solicitando que trajeramos un poco más el concepto del Decide. El año pasado estuvimos dando una pequeña gira con el Decide y la acogida fue tan grande que tomamos la decisión de hacer este primer proyecto, esta primera entrada a Latinoamérica por México. Es solo un comienzo, es el principio para poder entrar a Latinoamérica y traer todo este concepto que ya está expandiéndose muy rápidamente en Europa y en Norteamérica, poder traerlo a todos los países de Latinoamérica. La verdad no me imaginaba vivir así una residencia, la veía por redes sociales pero en realidad no sabía lo que era. Cuando estás aquí te cambia el mundo, la odontología se vuelve completamente diferente de lo que tú vienes haciendo a lo que es el camino digital. Una experiencia única, la convivencia con los amigos, con los compañeros, ya son amigos, porque en cuatro días que convives entre alberca, entre la bebida, el tequila, bueno, se volvió una experiencia maravillosa. El contacto y el networking que se hace aquí es increíble, o sea, personas de todo el mundo también te ayuda y te abre otro panorama totalmente distinto.